Y dos mujeres y un joven fueron víctimas de motochorros en San Lorenzo, fueron atacados a plena luz del día y todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Un nuevo ataque callejero de motochorros se registró en calle I, San Lorenzo, donde dos mujeres y un joven fueron víctimas de los delincuentes, quedando captado en cámaras de seguridad. En el video se observa como uno de los malvivientes baja de la moto y despoja de sus pertenencias a las mujeres que caminaban por la calle. En ese momento, un joven se percata del robo e intentó escapar sin antes arrojar su celular al costado del camino, lo que fue visualizado por el delincuente quien logró apoderarse del aparato. Fueron al súper, estaban viniendo y como tenían acá el celular, le vieron y te sacaron. ¿No es la primera vez que ocurre esto en la zona? No, ya son tres veces desde que yo estoy acá. Tres veces. A mi mamá le robaron ahí, a la señora le robaron allá y a mi hermana ahora le tocó. A plena luz del día, además. A plena luz del día, bien. Las seis de la tarde. Vemos que ellas iban caminando acá, Carlos, y parece que primero se lanzan contra lo que tenía en la mano. Sí, primero se lanzan por el bolsillo, o sea, por el bolsillo directo se lanzan por el de mi hermana primero, que estaba a la derecha. Después se tiran por la nena que estaba a la izquierda. ¿Qué le quitan a ella? A su teléfono, su teléfono. Y la menor tenía dinero creo que en su teléfono también. ¿Y al muchacho que estaba aquí del otro lado? Él tiró su billetera y cuando tiró su billetera se dieron cuenta. Y le agarraron, se dieron cuenta, agarraron y le juzgaron uno. Por suerte no la agarró. Una mujer se enfrentó a un asaltante que ingresó a su vivienda con un machete como arma. La mujer logró evitar el atraco, pero sufrió una grave lesión en la cabeza. Esto ocurrió en el distrito de Santísima Trinidad de Itapúa. Se trata de Angelina Ramírez Gómez, de 24 años de edad, quien, según relató, se encontraba en su casa con su sobrino menor de 9 años y escuchó un ruido de una ventana creyendo que era el viento, ya que estaba lloviendo. Y al dirigirse hacia la sala, vio a un hombre con ropa oscura, con tapabocas y con un machete. Al instante se produce un forcejeo cuya consecuencia la víctima fue herida en la cabeza, sufriendo un corte de seis puntos. El sindicado se fue de la casa sin llevar nada. Y la víctima fue trasladada hasta el IPS de Jovenao para su diagnóstico médico. Y la casa tiene cámaras de seguridad, pero hasta ahora no se puede ver la imagen, ya que se cortó la energía eléctrica. Recibió una herida en la cabeza por parte de este sujeto desconocido. Y bueno, lo cierto que la presunción que quería robar, hurtar y cualquier intención que haya sido de esta persona pudo ser evitado mediante la reacción de la dueña de casa. ¿Tu oficial la víctima se encontraba sola en ese momento en la vivienda? Solamente con uno de sus sobrinos, menor de edad también. Y gracias a Dios no pasó a mayores. De acuerdo ya con todas estas circunstancias ya mencionadas y la denuncia que ha hecho en la comisaría jurisdiccional. ¿Cuál es el accionar de la mujer? Así mismo, realmente es muy valiente y bueno, por decirle así que ha tomado impulso a raíz de lo que en principio ella pudo escuchar, los ruidos que se había generado en esa zona y repito, cualquier intención que haya sido por parte de ese sujeto pudo ser evitado mediante la rápida intervención. En la noche de este lunes se registró un millonario asalto domiciliario en la colonia Libertad de Itapúa. La víctima fue identificada como Eleuterio Villalba Rejala, de 59 años, quien se encontraba solo en ese momento en su vivienda. Según el informe policial, cuatro hombres fuertemente armados y con pasamontañas irrumpieron en la vivienda y exigieron al propietario entregar todo el dinero que tenía. Los malvivientes se llevaron 8 mil dólares americanos para luego darse a la fuga con paradero desconocido. Hasta el momento se desconocen mayores detalles del atraco e inició una investigación para determinar las consecuencias del hecho. La investigación ya se encuentra a cargo del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Está en proceso de investigaciones a ver de poder saber en qué manera, de qué forma o por qué tenía esa suma de dinero consigo. Si hizo algunas transacciones, vendió un inmueble, tal vez animales o ha recibido algún dinero de alguna otra, puede ser también del exterior. Pero el origen del dinero está en proceso de investigaciones, así como también de poder saber de los supuestos autores en relación a este caso. La denuncia ya se ha hecho en la comisaría jurisdiccional. Una mujer condenada a 7 años de prisión logró fugarse de un hospital en Pedro Juan Caballero. Al parecer, hombres armados la ayudaron en esta fuga. Lucy Ney Diana Maciel, ciudadana brasileña condenada a 7 años de cárcel por narcotráfico en la ciudad de Pedro Juan Caballero, logró fugarse de un hospital tras recibir su sentencia. Y la mujer llegó al nosocomio para un chequeo ya que se encontraba embarazada. Cuando en un momento dado, cuatro hombres fuertemente armados llegaron al lugar y lograron rescatarla, según el relato de testigos. Ocurrió en la noche del martes en el hospital regional de Pedro Juan Caballero. La fuga de esta persona ocurrió en los pasillos del hospital regional. Y fue una fuga, fue una evasión de presos. Los personales encargados del custodio perdieron ese control, cuya causa estamos a full investigando. Si fue negligencia, si fue complicidad, todo eso va a salir a la luz de una investigación seria, firme, que se está siguiendo con el Ministerio Público y asuntos internos de la Policía. Todos los estamentos están abocados en esa tarea de entender lo que pasó, un hecho lamentable.